¡Bounce! Luego podían jugarlo los que tenían Vanguard Así que ayer pude probar este mapa Me eché unas partidas Las primeras partidas que jugué, la neta ¡Ya cabronable bien! Sí me enojé, sí me hicieron sacar coraje Y no exploré bien el mapa Pero ya después dije, pues vamos a darle una segunda oportunidad, ¿no? Jugué unas partidas que la verdad estuvieron bastante chidas Obvio no gané ninguna Pero me hicieron ver mejor el mapa Tener mejor experiencia De qué trata el mapa, sus zonas y todo eso Así que creo que ya puedo dar mi opinión Acerca del mapa de Caldera Así que primero vamos a hablar de su diseño No sé ustedes, pero yo siento que Caldera Está un poco más pequeño que Verdanks Tal vez visualmente o no sé Pero para mí está más pequeño Y hablando de su diseño La neta está muy bonito el mapa No les voy a mentir, está muy chido Las zonas, todo eso Y eso que todavía no he explorado todo el mapa He explorado como el 30% Por así decirlo, pero se ve muy prometedor Algo que está un poco curioso Es que este mapa me recuerda mucho A los juegos de Dead Island Dead Light, The Following Otros juegos de esos que son en mapa abierto Y te dedicas a explorar Y en este mapa, al lugar de estar matando gente O ganar la partida Me da más ganas de explorar No sé si esto sea bueno o malo Pero supongamos que es algo bueno Gracias a como está ordenado Como está diseñado Ya no hay tantos camperos Y si se te ocurre campear Vas a estar muy expuesto Porque la neta No hay un lugar donde campear Porque las balas atraviesan Casi la mayoría de todas las casas Que están ahí Entonces Punto a favor para Caldera Porque ya no hay muchos camperos En cuestión de iluminación Y los colores La neta muy bien Ya no pasa lo mismo que con Verdans Que entrabas a una casa oscura Y la luz como que ahí medio raro Y no te dejaba ver Aquí no es nada de eso El sol no te molesta La luz está muy bien proporcionada En todo el juego En todo el mapa La neta muy bien Los errores que había en Verdans Los pudieron solucionar aquí Pero no solo cambió el mapa Sino también el gulag El gulag es completamente nuevo Y la verdad para mi Es el mejor gulag Mejor hecho Ya sé que el clásico es Como se llama Muy querido Pero este gulag Siento que está muy bien Porque prácticamente Es un círculo Y algo en medio O sea Los duelos en el gulag No tardan más de medio minuto Porque De cualquier punto Te vas a topar al enemigo No hay donde esconderse Entonces muy bien Porque la neta Está muy pequeño Y cuando sales Prácticamente sales a matar Y pues Eso Así que también el gulag Me gustó mucho Porque voy a estar muy seguido ahí Bueno Ya hablamos De todo lo que Para mi es bueno Ahora si vamos con lo malo Y lo primero Que solo puedes jugar caldera Con las armas De Vanguard O sea Ya sé que el mapa Es de Vanguard Pero pues uno quiere jugar Con sus armas de Mother Warfare O de Cold War Eso no me gustó tanto Pero Tal vez sea Porque todavía no conozco Todas las armas Y no sé cuál esté buena o no Porque Creo que ya salió Nuevo meta Ojito chavos Que son revolver Duales Ya salió Nuevo meta Pero no se sabe muy bien Entonces Para mi eso no me gustó Que solo puedes usar Armas de Vanguard Y ahora El siguiente punto malo ¿Quién carajo Se le ocurrió Esa idea De poder comprar Tu loadout Después de que salga El gratuito O sea O sea Caes en caldera Consigues un chingo de dinero Y no sabes qué hacer con él O sea Compras UAV Autoreanimación Y todo eso Pero tú quieres comprar Tu armamento Pero no puedes Hasta que caiga gratuito O sea ¿Quién se le ocurrió Esa idea? Porque todos sabemos Que cuando caemos Lo primero que queremos Es nuestro armamento ¿No? Entonces No sé ¿Quién se le ocurrió Esa idea? Pero fue muy tonta Mi opinión Ahí en fuera Fue todo chido La neta Me gustó mucho Que hicieran este cambio Tan radical en el juego Para que no fuera Tan aburrido Y si ya sé Que no todo es bueno Porque con esta actualización Obviamente van a venir Bugs Se traba el juego Y todo eso Por eso es normal Un cambio tan importante En un juego Obviamente va a traer Fallas y bugs O sea Eso no tiene nada de malo A mi parecer Espero que lo arreglen Sería muy malo Que no lo arreglaran Eso sí ya Sería algo malo Pero Pues es algo normal ¿No? Que vengan bugs Y errores Espero que con parche Los puedan arreglar Y bueno Eso sería toda mi opinión Acerca del nuevo Warzone Pacific La neta Si me gustó mucho Y espero obviamente Sacar nuestra primera victoria Aunque aquí Tengo más esperanzas De sacar una win Que en verdad No sé por qué Pero siento que Lo podré conseguir más fácil Ya que ayer Pude quedar En una partida En tercer lugar Casi cerca Casi Solo la zona Nos jugó en contra Pero si no Chancey si ganaba Así que atentos Porque en los próximos videos Hablaremos mucho De Vanguard Y de este nuevo Warzone O mejor dicho Warzone Remasterizado Y bueno amigos Antes de despedirme Les quiero decir Que este Que mayormente En mis videos Los hago con un guion Hago un guion Para saber que decir Y ya Todo lo que Me escuchan Está en un guion Pero en este caso No hice ningún guion Porque quería que fuera Como más sincero Para que sintieran Un poquito Mala emoción Que tengo Así que si me escuchan Un poco trabado Ya saben por qué Ahora si Esto sería todo De mi parte Si les gusta el video No olviden dejar Su chulada de like Comentar Y suscribirse Como siempre Yo me paso a retirar Cuídense mucho Pórtense muy bien Tomen mucha agüita Y hasta la próxima Chau